¡Suscríbete al canal! Los Pumas de la UNAM han comenzado ya a detallar lo que será el encuentro del próximo fin de semana ante los Rayos del NECAC. Se estarán recibiendo al conjunto hidrocálido al mediodía en Ciudad Universitaria, en duelo correspondiente a la fecha 3 del presente torneo. En lo que va de esta apertura 2022, Andrés Lilini ha sumado dos empates, primero ante Tijuana y después ante León. Por ello, ahora el conjunto del Pedregal está enfocado en sumar su primera victoria en casa. Ante su afición, quieren recuperar esas aspiraciones que tienen en el arranque del presente campeonato en el torneo local. Y qué mejor manera que hacerlo ante los Rayos del NECAC. Para este partido podrán ya recuperar a los hombres como Gustavo del Prete y también el tema específico de Jorge Rubalcaba. Ambos elementos felinos no vieron actividad ante el equipo español debido a ligeras molestias musculares, pero estarán listos para este encuentro ante Necaxa. ¿Qué ha pasado con el tema de Dani Alves? A inicios de semana todo apuntaba a que su posible llegada estaba muy cerca, que por supuesto tuvo esos acercamientos y esa charla con la directiva del conjunto del Pedregal. Hoy se sabe que el lateral brasileño no ha enviado una respuesta, no ha respondido como tal a esa propuesta, a esa oferta que se hizo por parte de la directiva de Pumas. Y bueno, no quieren esperar más, será hasta este viernes cuando esperen esa posible respuesta, esa negociación que está trabada precisamente por la demora del sudamericano. Y en caso de que esta no llegue o que sea una respuesta que no esperan al interior del conjunto del Pedregal, darán por concluida la negociación y cerrarán como tal ya la plantilla con las cinco incorporaciones que hicieron para el presente Apertura 2022. La posibilidad de que Javier Eduardo Lachófis López vaya a Pachuca ha crecido en las últimas horas, pero no será en el acuerdo que se tenía en un principio con un préstamo a opción de compra. En estos momentos los Tuzos están negociando con la directiva de Chivas el traspaso de forma definitiva por este jugador, con lo que adquirirían sus derechos y le darían el incremento que él estaba esperando en su sueldo para ir a jugar al equipo de los Tuzos. Así es que el tema se ha reavivado en las últimas horas y pronto podría haber noticias con respecto a esta situación. Por otra parte, el equipo trabajó hoy en las instalaciones de Verde Valle, donde continúan preparando el duelo ante la escuadra de Santos Laguna. El técnico Ricardo Cadena ya podría contar con Isaac el Conejito Brizuela, quien ha estado trabajando durante toda la semana con sus compañeros a la espera de saber si será o no considerado para la plantilla que viajará este día viernes a la ciudad de Torreón Coahuila para disputar la jornada 3 del campeonato mexicano. Cruz Azul buscará sacarse este sábado frente al Atlas la espina de la derrota en casa la semana anterior contra los Tuzos del Pachuca, enfrentando justamente al bicampeón de la Liga MX, el equipo rojinegro, al que derrotó hace menos de dos semanas en la Supercopa de la Liga MX en los Estados Unidos en la serie de penales. Buenas noticias para el técnico Diego Aguirre, puesto que José Ignacio Rivero ya trabajó desde el entrenamiento del miércoles y también este jueves al parejo de sus compañeros. Y todo indica, si es que el volante uruguayo no tiene ninguna recaída, que podrá entrar en la convocatoria del entrenador Diego Aguirre para estar disponible de cara al partido frente a los zorros. No juega Nacho Rivero por una lesión en un dedo del pie en las primeras dos jornadas de este certamen. Por otra parte, en cuanto a los refuerzos, prácticamente ya arreglada la situación con Gonzalo Carneiro, como lo hemos dado a conocer desde hace varios días. Ya está todo el acuerdo de palabras, sin embargo, en cuanto a lo administrativo, los contratos todavía se están trabajando para que pueda convertirse en el segundo refuerzo del equipo celeste de cara a este torneo de apertura 2022. Además, la negociación también está muy avanzada con Alonso Escobosa para que llegue justamente a competir en la lateral izquierda con Alejandro Mayorga, mientras que la situación con el defensa central se ha complicado, puesto que la segunda opción de Cruz Azul, después de que se cayó lo de Bruno Méndez, era Adonis Frías de Defensa y Justicia. Cruz Azul ofrece un préstamo por un año con opción a compra, mientras que el equipo de Boca Juniors está muy interesado en comprar a este jugador. Y por ello, todavía no hay certeza en cuanto al zaguero central. Siga navegando con nosotros. Las Águilas de la América realizaron ya la última práctica antes de tomar el vuelo a los Estados Unidos, en donde estarán teniendo una gira veraniega para enfrentar a tres equipos europeos. El primero de ellos el próximo sábado ante el Chelsea, después se medirán ante el Manchester City y cerrarán esta gira con el Real Madrid. Aunque, ojo, el objetivo principal del equipo que hoy dirige Fernando El Tano Ortiz es no perder la pista al torneo local. Y es que a lo largo de estas dos semanas y media, además de estos compromisos internacionales, tendrán que enfrentarse al Tijuana y también al León en los duelos correspondientes al torneo de la Liga MX. Después de vencer a los Diablos Rojos del Toluca, evidentemente se liberó un poco la presión aquí en el nido. El equipo está muy concentrado en estos compromisos ya pactados y las únicas novedades en la práctica de este jueves fue trabajo diferenciado por parte de Federico Viñas, que tiene una ligera molestia muscular y no fue arriesgado ante el conjunto escarlate en ese compromiso que tuvieron en la cancha del Estadio Azteca. Y también Jorge Sánchez, que estará, por supuesto, en esta gira, únicamente realizó un poco de gimnasio antes de incorporarse con el resto de sus compañeros. Esta gira, por cierto, si hay que decirlo, no contarán con Roger Martínez por lesión ni con Jorge Mereya, que el defensor español sigue definiendo su futuro. Estará viviendo ya sus últimos días como jugador americanista y todo apunta a que regresará a Europa. De cara al partido de la jornada 3 ante los chuelos de Tijuana, los Tigres ya vislumbran lo que podría ser su once para enfrentar este partido. El día de hoy Miguel Herrera realizó interescuadras aquí en las instalaciones del Podideportivo Tigres, donde, bueno, pues hay dos movimientos, uno obligatorio, el caso de Sebastián Córdoba por expulsión, que no podrá estar en el partido ante Tijuana, y el otro, el de Luis Quiñones, que no aparecería en el once. Hoy su lugar lo ocupó Raimundo Fulgencio. Como paró con Agüel Guzmán en el arco, inamovible, en la defensa Javier Aquino por derecha, en la central Diego Reyes y Lisnovski, Jesús Angulo por izquierda, Guido Pizarro como único contención, mantiene en la banca Rafa Carioca, Juan Pablo Vigón como interior por derecha, interior por izquierda Nico Eldiente López en lugar de Sebas, en el caso de la extremo izquierdo, iría Raimundo Fulgencio en lugar de Luis Quiñones, y por derecha Florian Tobán en punta, André Pierre Gignac, que es el once que contempla el piojo para este partido, al menos en esta práctica. Vladimir Loroña fue sometido a exámenes médicos en un hospital acá en Monterrey, se espera que el día de mañana pueda hacer el resto de los exámenes, el tema físico, él argumentaba en su llegada que está a plenitud, y que, bueno, pues está a disposición de Miguel Herrera, si es que puede ver acción ante su exequipo, los Xolos de Tijuana, lo cual se antoja complicado. En el último interescuadras, de cara al compromiso del próximo domingo ante el Club Atlético de San Luis, Víctor Manuel Bucetich, director técnico de los Rayados del Monterrey, repitió en el último interescuadras, el mismo once que inició ante América y contra Santos. Luis Mochis Cárdenas en la portería, después de que Esteban Andrada será intervenido quirúrgicamente y se perderá cuatro semanas de toda actividad. En el fondo, línea de cuatro con John Estefan Medina, como lateral por derecha, los defensores centrales, César Montes y Sebastián Vegas, y lateral por izquierda, Eric Aguirre. En el medio campo, Luis Romo, junto a Celso Ortiz, por las bandas Maxi Mesa y Ponchito González, y ya en ataque Rodrigo Aguirre, junto a Rogelio Funes Mori. Cabe mencionar que Víctor Manuel Bucetich ya estaría contando con Germán Berterama para el próximo domingo, después de que el pase internacional prácticamente está asegurado en las oficinas del Club de Fútbol Monterrey. Y así se prepara Rayados para la jornada 3. Sin encenderse las alarmas, ¿así quieren mantenerse en el campamento de los rojinegros del Atlas? Al menos es lo que ha dicho uno de los líderes del vestidor, Hugo Martín Erbo, esta mañana en conferencia de prensa, y es que después de empatar sin goles ante las Águilas de la América y perder 3x2 ante los Diablos Rojos del Toluca, permitiendo además esos tres goles en apenas los primeros 15 minutos del encuentro, muchos han pensado que ahora sí llegará la campeonitis para este cuadro bicampeón del fútbol mexicano, sin embargo, el zaguero argentino pone paños fríos y dice, encontraremos la manera de encaminarnos en esta apertura 2022. Por supuesto, destacando de cara a recibir a la máquina cementera del Cruz Azul este sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Jalisco, las bajas que ha tenido el cuadro dirigido por Diego Martín Coca no han podido estar, sobre todo en ofensiva, Julián Quiñones y Julio Furch, que sabemos son responsables de la gran mayoría de los goles de los zorros. Se espera que al menos Julián Quiñones, el colombiano, ya pueda llegar a tener algún tipo de participación en este compromiso, al menos saliendo a la banca, y es que hay que recordar que fue operado de una de sus manos por una pequeña fractura, nada de gravedad, se perdió el durante Toluca y parece que ya ha trabajado lo suficiente con el resto de sus compañeros para pensar en ver actividad esta semana. Julio César Furch, el delantero argentino, que está próximo a neutralizarse mexicano, lo tiene más complejo y todavía no se prevé que pueda haber minutos ante la máquina en este duelo con sabor a revancha después de la Supercopa MX que apenas hace algunas semanas se quedó el cuadro celeste.